Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, miren, chicos, esto me lo pidieron hace rato y yo no lo había hecho porque no he tenido mucho tiempo y he estado abasteciendo mi casa y preocupado de otras cosas que del canal. He subido un video de Free Fire solamente hoy día, que es lo más fácil que puedo hacer. Pero voy a hablar un poco sobre lo que está pasando en Chile y mostrar un par de imágenes de lo que está pasando, obviamente, y dar mi opinión al respecto de lo que yo pienso y por qué está pasando. Porque mucha gente tal vez no está enterada, o mucha gente no sabe, o mucha gente no sigue. Bueno, esta es mi opinión personal, no es que yo tenga el poder de decir que yo tengo la razón, no. Parto diciendo esto para que la gente que no está de acuerdo conmigo, perfecto, respeto su opinión. Pero esto es lo que yo creo y esto es lo que creo que está pasando y que esto no es un juego, realmente esto es algo serio. Y lo quería comentar en el canal para la gente que no está informada al respecto de esto y que no ha seguido día a día lo que está pasando en Santiago. En Chile, en realidad, porque no es solamente Santiago, sino es todo. Partamos por el hecho de que están saqueando lugares. Este es un líder, por ejemplo, no recuerdo en qué lugar, creo que es la Florida. No, es Pudahuel. Todo esto comienza con el tema de que se subió el precio del metro en horas puntas y eso causó que la gente saliera a protestar y saliera a mostrar su rabia, por decir así. Esto partió el día lunes, si no me equivoco. Y nadie pensó, en realidad, que esto se iba a grabar y que esto realmente iba a pasar a mayores. Porque lo que hacía la gente era agruparse y entrar todas corriendo al metro para no pagar pasaje y eso era, ¿ok? Nadie pensó que esto se iba a grabar, honestamente. Nadie pensó, nadie pensó que esto iba a llegar a un toque de queda, nadie pensó que esto iba a llegar a una ley de protección de la gente y del gobierno y nadie pensó que esto iba a llegar a este punto, ¿ok? Para que sepan. Pero ya que ya pasó, o sea, empezó con el tema de que empezaron a atacar el metro muchas personas, o sea, mucha gente. Luego de eso se decretó un estado de queda, o sea, no un toque de queda, se decretó un estado de emergencia donde el presidente decidió decir, ¿sabes qué? Ya no van a poder ustedes, o sea, van a poder salir a la calle, van a poder hacer su vida normal, pero voy a sacar a los militares a la calle para que resguarden su seguridad y ustedes no sufran nada. Porque siempre, a saber, está muy bien que la gente proteste por los derechos porque obviamente hay muchas cosas que no están bien en Chile y que siento que obviamente está bien demostrar tu inconformidad de ir protestando, saliendo a la calle pacíficamente, a decir que tú no estás de acuerdo con lo que está pasando con las AFPs, con el tema de las jubilaciones, con el tema de los sueldos, que el sueldo mínimo es muy poco, con el tema de las alzas del combustible, con el tema de las alzas, por ejemplo, del metro, de la micro, con el tema de las alzas de las isapres, con el tema de las alzas de las medicinas, con un montón de cosas que han ido subiendo de precio y que la gente no gana más. Entonces, como no gana más, ya no le alcanza la plata y se tiene que estar endeudando, ¿ok? Ese es el hecho concreto. Y eso trajo todo esto que les voy a mostrar en imágenes, que son fuertes y que no todo el mundo está... Yo creo que... Si eres sensible a estas imágenes, mejor no las veas, ¿ok? Evita ver esto, porque no te van a gustar muchas cosas que voy a mostrar. No sé si son tantas, pero voy a buscar todo lo que tengo, para que ustedes puedan ver lo que está pasando hoy en día aquí, ¿ok? Esta es una de ellas, y la vamos a ver ahora. O sea, déjenme ponerle play. No sé por qué ahora no puedo reproducir el video. Ahí está. Tiene pistola. Dos personas peleando, y un tipo tiene una pistola, ¿ya? Están peleando en la calle, y le pega un balazo, ¿ok? Y después le pega un balazo a la gente que está firmando. O sea, el tipo llega como si nada, y empieza a agarrar a balazos a la gente en la calle, ¿ok? No voy a mostrar los comentarios del grupo... Los comentarios del grupo, porque esos son comentarios aparte. Solo quiero mostrar lo que se ha mandado. Aquí la gente está protestando en la calle, y pueden ver fuego, o sea, de la protesta. Ahora, los cacerolazos son gente que sale a la calle con cacerolas y tocar. Y eso es protesta tranquila. Que está bien que lo hagan, si es que obviamente se sienten en la capacidad de salir a hacerlo. Porque obviamente yo también no estoy de acuerdo con muchas cosas que están pasando. Pero cada uno se expresa como quiere, ¿ok? Eso es así. Ahora, lo que yo siento que está mal es el abuso de salir a hacer maldades. Siento que eso está mal. Vale, esto fue lo que pasó ayer, donde el presidente, o sea, donde el general a cargo da el toque de queda. Esto fue el sábado. Esto que queda, quiere decir que tú no puedes salir a la calle en cierta hora, hasta cierta hora, ¿ok? Porque los militares van a estar ahí y te van a detener si es que lo haces, ¿ok? No te van a disparar, no. No te van a disparar, pero sí te van a detener. Y eso es lo que va a pasar, ¿ok? Después acá hay más fotos, donde se muestra... Se han quemado más de 7 estaciones. Se han saqueado más de 10 supermercados diferentes. Se han saqueado centros de comercio. Han habido mucho saqueo, mucho robo, ¿ok? Y es algo que no está bien, chicos. Está bien protestar, está bien reclamar, pero no está bien hacerle daño a la gente, ¿me entienden? Esa es mi opinión personal. Creo que está bien reclamar, creo que está bien que el gobierno haga algo y que se ponga las pilas y que realmente tome esto con seriedad, ¿ok? Hay muchas cosas en el grupo que son bromas, que no las voy a leer y tampoco las voy a mostrar porque son bromas, ¿ok? Y nosotros nos entendemos. Pero lo más importante es lo que quiero mostrar. O sea, aquí hay... Esto lo filmé yo ayer. Estaba en el auto y... Se ve tranquilo. O sea, se ve todo tranquilo. No hay gran disposición. Esto fue ayer. Hoy en día ya hay mayor movimiento. Acá tengo un par de videos que sí muestran más cosas definitivamente. Pero esto de aquí lo voy a tratar de achicar porque la verdad que están... Están robando. O atropelló a alguien. Chocó el carro. ¿Vieron eso? Lo voy a mostrar una vez más. Policía se atropella a la gente porque sí. Fíjense cómo lo hace. Mira, mira, mira. Mira el policía, mira el policía. Lo atropella porque sí. Porque sí. Eso está mal. La policía en ese acto mal. ¿Me entienden? Tú no puedes atropellar a la gente porque sí. Después tienes acá lo que sucedió. Ahí está el auto. Chocó. 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 Y acá está la personería. Esto sí es fuerte, chicos. Esto no es algo... No es un chiste, ¿ok? No es un chiste, en serio. Voy a ver si es que carga esta hueá porque... Lo mataron. ¡Hijo de la perra! ¡Hijo de la perra! ¡Faltando un cuñado! ¡Azropellaron a la gente! ¡Hijo de la perra! ¡Los atropellaron! ¡Los atropellaron! Es otro caso. O sea, realmente esto es grave, chicos. Esto no es que sea una broma. Este es el mismo caso, pero filmado desde ya como completo, por decirlo así. ¡Miren a la policía! ¡Pum! Lo atropelló. Lo atropeía porque sí. Y eso está mal. Y si yo me voy a Facebook, podríamos ver millones de noticias X y ver millones de cosas que realmente están pasando. Pero no quiero seguir mostrando porque la verdad que hay muchas cosas que están pasando. O sea, la verdad, la verdad. Tampoco quiero mostrar mi Facebook porque no me interesa, pero... Voy a tratar de buscar acá en Twitch. O sea, en Twitter. No sé si es que encuentro alguna otra noticia. Pero lo que quiero hacer con este video, en realidad, es decirles que realmente está todo muy mal. ¿Ok? En Chile. Y están pasando muchas cosas graves. Se quemaron buses. O sea, lo pueden ver ahí en la foto. Aquí vemos enfrentamientos entre la gente y los militares. Aquí más noticias y más noticias. Así comenzó esto. Y empezó a empeorar cada vez más. Quemaron estaciones de metro. Miren, se quemó un edificio de Enel, que es la compañía eléctrica. No completo, pero una parte. Y ya es problemático, ¿me entienden? Y han sucedido millones de cosas. O sea, no solamente una. Muchas. Y yo lo que quiero dar como opinión personal es que llamo a la gente a la que vea el video a que se quede en su casa. Que esté tranquilo y a que no hagan tonteras porque esto no es un chiste. ¿Ya? O sea, está bien protestar. Yo entiendo que la gente esté molesta y todo. Pero quédense en sus casas. No sean tontos. Eviten que les pase un accidente. Porque en este caso ya hay gente que no está protestando y que está haciendo maldades. Acá se están robando un auto de una automotora. O sea, ya es algo grave. Ya no estamos hablando de algo sencillo. Y olvídense un poco de Pokémon GO porque la gente que juega legal ya no va a poder jugar legal. En Chile, por lo menos. Porque lo que está pasando es algo grave, ¿me entienden? Y es más que todo eso. No está mal, no está mal. Aquí quemaron un... Esto es un peaje. Pero no está mal protestar. Pero también hay un límite, siento yo. O sea, hay un límite de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, ¿ok? Y eso es creo que lo más importante, chicos. Así que ya vamos a guardar paciencia, calma. Y a continuar sus cosas mañana, que es día lunes. Con calma. Y a no hacer actos delincuentes, ¿me entienden? No tiene sentido alguna. O sea, no tiene sentido alguna. Así que nada, esa es mi opinión. Ya saben lo que está pasando. Obviamente hay muchas cosas más en las redes sociales. Que no todo es verdad. Así que eso, chicos. No tengo nada más que decir. Guarden calma. Vayanse a sus casas. Descansen. Y mañana a trabajar. Y los que tienen que estudiar, a estudiar. Y esperemos que todo esto cambie. Ya se están tomando medidas al respecto sobre lo que pasó. Los asuntos de las alzas de precio y todo esto. Y esperemos que esto se resuelva lo antes posible. Yo mañana tengo que trabajar, como cualquier persona. Como cualquier mortal. Así que eso. Paco jalando. Wow. Qué feo eso. Se están drogando. Imagínense eso. Bueno, ya. Yo no me quiero ir contra nadie. Pero hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que hay que mejorar. Y eso es lo que hay que hacer. No hay que seguir llamando a tonteras. Así que eso, chicos. Gracias por todo. Cuídense. Espero que el canal siga vivo. Y nada. Vamos para adelante. Vamos para adelante.